Lo que hacemos es parkour, tricking, baile, hip hop en general, breakdance, stun, que todo eso lo mezclamos y armamos coreografías para shows, eventos y demás cosas. Nunca ir al gimnasio, nunca descargarse, no sé, haciendo surf, digo, es la ciudad del mar y ustedes fueron para el cemento. Claro, nosotros agarramos por otro lado algo que no se difunde tanto y nosotros tenemos la esperanza de poder hacerlo, de que no solamente son las cosas que se ven, sino hay demás cosas que por ahí la gente no tiene en cuenta. De a uno exponiendo lo que saben hacer, esos saltos divinos, esas vueltas, vos fíjate, van y vienen sobre pilares, sobre todo lo que está en una superficie elevada, George. Puede ser que sí o puede ser que no. Por ejemplo, ahora están haciendo un poco de tricking. ¿Eso no es capoeira? No. En realidad es tricking que engloba muchas artes marciales, acrobacias en sí, puede ser como si fuese karate, kung fu, de estilos como capoeira, acrobacias, breakdance, gimnasia. Para que nada quede afuera. Sí, exactamente. También ahí está haciendo un poco de breakdance, que es lo que se engloba el baile de nosotros. Después también el parkour, que el parkour es una disciplina, que no es un deporte porque no es competitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!